Muy buenos días. El 17 de mayo se celebra que hace 29 años la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Y aunque en los últimos años se han conseguido diferentes avances en igualdad, por ejemplo, los cambios normativos que afectan a personas transexuales, importantes avances legales en torno a la no discriminación por organización sexual y identidad de género, y otros como el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, un instrumento que ha otorgado dignidad, seguridad, protección y autoconfianza a miles de personas y a sus familias. Sin embargo, la igualdad no ha sido conseguida plenamente. Pese a reconocimientos legales, en nuestro país sigue existiendo muchísimos casos de discriminación hacia el colectivo LGTBI. La LGTBI-fobia sigue existiendo todavía en nuestra sociedad, en nuestros centros laborales y en nuestros centros educativos. La mayoría, además de personas jóvenes LGTBI, manifiestan haber sufrido violencia en sus centros escolares. Muchas y muchos adolescentes no pueden construir su identidad o vivir de forma positiva su orientación afectivo-sexual, bien porque se reconocen a sí mismos como homosexuales, bisexuales, transexuales, pero lo tienen que ocultar en público, o bien porque no se atreven a reconocerse a sí mismos como tales. A día de hoy, y a pesar de que docenas de países han legalizado la homosexualidad después de la histórica decisión de la Organización Mundial de la Salud, aún quedan más de 70 países en los que es considerada ilegal. Cerca del 40% de la población mundial vive en países en los que la homosexualidad, además, es perseguida. Es de vital importancia que no dejemos de educar y concienciar a nuestra sociedad de la importancia de luchar contra la LGTBI-fobia. Por ello, estamos llevando a cabo desde el 29 de abril una campaña de concienciación y sensibilización, vivir en igualdad, convivir en diversidad, contra la LGTBI-fobia, repartiendo cartelería en centros educativos, en centros de salud, en autobuses, en los MUPIs, etcétera. Una campaña que nos propuso el colectivo Galáctico, que, como sabéis, lleva también muchos años, más de una decena de años ya trabajando en Cartagena, en esta lucha. Solo si seguimos avanzando en derechos y obligaciones podemos conseguir una igualdad real en nuestra sociedad. La lucha contra la LGTBI-fobia es la lucha de todas y todos. Para llegar a toda la ciudadanía también hemos querido realizar el 15 de mayo a las 8 de la tarde la Biblioteca de Adultos del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi la presentación del libro Pedro Cerolo, una lucha por la igualdad, con la proyección de un documental. Cerolo, como sabéis todos, fue una persona que luchó por los derechos LGTBI, un gran activista, ejemplo para todos, y gracias al cual se consiguieron grandes avances en nuestro país y que, además, nunca ha perdido la sonrisa. Actualmente sigue presente a través de la Fundación, que lleva su nombre, persiguida por su viudo y que sigue la línea de trabajo que inició Pedro. Han escrito un nuevo libro que se titula, como he dicho, Pedro Cerro, una lucha por la igualdad y vamos a tener la oportunidad de hablar de él el miércoles 15 de mayo. Creo que es muy importante que todas las personas sean tratadas por igual, así lo dice la Declaración de los Derechos Humanos, así que este 17 de mayo es importante que salgamos todos a gritar no a la homofobia, no a la transfobia, no a la difobia y que sigamos luchando para trabajar contra esa LGTBI-fobia. Es un orgullo pasear estos días por las calles de la ciudad y ver las líneas de autobuses con estos carteles tan coloridos, con la bandera de la diversidad, al igual que los movies, como bien ha comentado el concejal, en las paradas de autobús. Paralelamente a esto, y teniendo en cuenta que hace muy poquitos años, como bien decía el concejal, 29, algunos ya estábamos vivos y ya teníamos una edad, todavía nos seguía considerando enfermos por la Organización Mundial de la Salud y creemos que junto con el 28 de junio, la fecha o los días que se celebra el orgullo a nivel mundial, el 17 de mayo debe ser uno de los días más importantes para reivindicar que todavía la LGTBI-fobia está muy presente en la sociedad. Si bien es verdad que hemos avanzado muchísimo en leyes que nos han equiparado al resto de la sociedad, todavía en la calle se sufre todavía la discriminación por el hecho de tu orientación o tu identidad sexual. ¡Suscríbete al canal!